Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos y tenemos hoy con nosotros a Ricardo López. Ricardo López es doctor en filosofía, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hola, ¿cómo estás Ricardo? Hola, ¿cómo te vas Joaquín? Muy bien. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué tenemos a Ricardo hoy? Porque es el autor de un interesantísimo diccionario de la creatividad que acaba de publicar Catalonia y que ya va en su sexta edición. Ricardo López se ha dedicado varias décadas a estudiar el tema de la creatividad y este diccionario, por así decirlo, es como un opus magnum que él va, que ha ido reelaborando, ¿cierto? Durante mucho tiempo. Entiendo que la primera edición Ricardo se publicó en el año 2000, ¿no? Hacia el año 2000, sí. Una edición más pequeña con unas 200 entradas. Ahora esta tiene más de 600, 650 más o menos. Exacto. Y hay que decir que es un libro pero realmente muy interesante, con una documentación gigantesca y en el cual se combinan con un conocimiento del mundo clásico, ¿cierto? Con una pericia en el tratamiento contemporáneo de esta cuestión. Entonces es muy entretenido porque se puede disfrutar, digamos, de un punto de vista como de la psicología, de un punto de vista de la sociología, de un punto de vista como de las políticas públicas, de la empresa. Es un trabajo realmente muy interdisciplinario, diría yo. Y entonces, Ricardo, me gustaría saber primero, hacerte una pregunta como maliciosa, ¿cierto? Muy bien. Porque uno diría que un diccionario es como, ya claro, un diccionario es como la codificación en sí misma, ¿cierto? Y uno podría decir, bueno, como que no hay nada menos creativo que un diccionario, ¿cierto? Sí. Y entonces, esta pregunta te quiero hacer, ¿cómo se combina, ¿cierto? Como el material, digamos, de la creatividad, el difícil material de lo creativo en un formato, en un molde del diccionario? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Claro, porque el diccionario huele un poco a estructura, a algo que está definido y más o menos petrificado. Ya, mira, te voy a decir dos cosas. Uno, yo me he dedicado en la universidad a la creatividad desde una perspectiva académica. He escrito distintas cosas, he enseñado sobre estos temas, sobre pensamiento creativo, he hecho cursos. Y entonces, a poco andar, surgió la necesidad de tener un glosario de algunos conceptos que eran más o menos obligados y que convendría o convenía tenerlo bien claro, bien definido. Surgió así. El glosario empezó a engordar, empezó a crecer y yo me atreví a hacer un pequeño diccionario. Y ahí en adelante lo que acabamos de mencionar. En mi defensa, puedo decir que los diccionarios temáticos, que hay de distinto tipo, además, y algunos muy singulares, no son estructuras cerradas. La mayoría de las veces, no en todos los casos, pero muchas veces, son textos abiertos. Textos que establecen relaciones, que combinan muchas cosas distintas. Y desde ese punto de vista, la escritura de un diccionario no es necesariamente algo demasiado formateado. Pero tú también fuiste como, teniendo como una relación creativa con este diccionario. O sea, porque, te lo pregunto, porque hay como palabras que uno como que sin saber, sin saber, o sabiendo muy poco, uno ya intuye que deberían estar. Y uno las busca y están, ¿cierto? Pero hay otras que uno no se imagina que están. Y están. Entonces, ¿cómo tú fuiste llegando a esas otras palabras más, esos otros términos menos evidentes, digamos? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, esa es parte del proceso y es parte de lo entretenido que resultó para mí ir llevando adelante este trabajo. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno avanza, uno va descubriendo cosas. Incluso, algunos conceptos que parecían relativamente obvios, cuando uno los examina, no son tan obvios. Una primera redacción en una edición original del diccionario era muy escueta y después se fue agrandando porque yo fui descubriendo que ese concepto, esa voz o esa entrada tenía numerosos matices. Entonces, ¿qué ocurre con este tema de la creatividad? que no tiene bordes precisos. En primer lugar, es un tema multidisciplinario, ¿no es verdad? En segundo lugar, se refiere a una capacidad humana que tiene que ver con todos los ámbitos de actividad, ¿no es verdad? La política, la educación, la empresa e incluso, una cuestión que no siempre es tan clara para la gente, el propio desarrollo personal, ¿no es verdad? Entonces, eso hace que el tema como tal limite con otros asuntos. Tú mismo mencionaste el tema del mundo clásico, el tema de la literatura, el tema de la poesía, referencias al arte, por ejemplo, ciertamente a las ciencias sociales, sin duda. Y ese es un descubrimiento que yo mismo fui haciendo. Y por último, quiero decir lo siguiente, algo que está dicho en la introducción y que tampoco es muy original que yo lo diga. Un libro, aún siendo un diccionario, siempre revela a un autor, aunque una vez, aun cuando, una vez que el libro ya aparece, deja de ser propiamente del autor, ¿verdad? Y pasa a ser de los lectores. Revela a un autor, revela los cejos que el autor tiene, revela sus preferencias, revela sus compromisos. A mí me pasaba, como yo estudié filosofía, que conozco muchos textos de filosofía, introducción a la filosofía, audición a la filosofía, y siempre veía que, por ejemplo, algunos conceptos estaban muy bien definidos y con mucha profundidad. Y otros yo encontraba que el autor no le había prestado tanta atención. Bueno, ahora me pasó lo mismo a mí acá. Y al releerlo yo descubro eso, que hay conceptos con los que yo no me comprometí mucho porque no sabía tanto de eso, porque no me resultaban tan magnéticos, tan estimulantes, yo no sé. Y otros conceptos que me resultaban atractivos, sobre los cuales yo sabía mucho y entonces intentaba plasmar eso. Yo creo que en ese sentido uno no puede pretender jamás que el diccionario, aún siendo el género diccionario, más o menos como tú lo definiste al principio, no puede uno pretender que tenga niveles de neutralidad o de objetividad muy altos. No, y eso también es lo bonito, y eso es lo que uno observa en los diccionarios más antiguos, que mucha de la gracia que tienen es que están como muy teñidos de ese sesgo, ¿cierto? Y eso parte como de su gracia, no es algo que necesariamente sea algo malo. Pero, a ver, una cosa también que es muy interesante es que al mismo tiempo se sesgó con que el autor selecciona las palabras, ¿cierto? Significa que descarta algunas palabras o que de repente considera que algunos términos son términos duplicados, digamos, ¿cierto? Lo que Andrés Bello llamaba como neologismo, o sea, como son palabras que están ahí como casi como sobrepuestas en el léxico y que en realidad ya existe una palabra para nombrar esto. Entonces, ¿por qué tendríamos que incluir a esta otra que tal vez nos llegó, digamos, del mundo anglosajón, por ejemplo, típicamente? ¿Pasa también eso en el diccionario, por ejemplo? Sí, pasa eso y pasa comúnmente en las ciencias sociales, en la filosofía, en la educación, que es un campo que yo conozco un poco mejor que otro. Pasa efectivamente eso. Nosotros sufrimos de una inflación conceptual permanente. O sea, muchas veces hay un autor que se atreve a proponer un concepto que realmente no aporta demasiado a lo que ya se sabía. En el propio proceso de construir este diccionario, yo tuve la convicción de que muchos conceptos que tienen cierta nombradía y cierto prestigio, en realidad no han venido a aportar demasiado. Te voy a poner un par de ejemplos para no hacer de esto algo tan abstracto. Por ejemplo, ya desde los años 50, a partir del discurso de Guilford, nosotros comenzamos a usar el concepto de pensamiento divergente en oposición, en conflicto y en colaboración con el pensamiento convergente. Convergencia y divergencia son dos conceptos claves para entender los procesos creativos en términos generales. Luego aparecen otros autores. Por ejemplo, aparece Eduard de Bono y habla de pensamiento lateral y pensamiento vertical. El mismo Eduard de Bono después escribió otro libro que se llama Lógica fluida y Lógica rígida. Y después otro autor, David Perkins, habla de pensamiento de ruptura versus pensamiento lógico lineal. Y así sucesivamente un autor habla de pensamiento janusiano, pensamiento visociativo. Si uno toma esos conceptos, los compara y hace una especie de hermenéutica, por decirlo así, uno termina descubriendo que en realidad conceptualmente no se ha aportado mucho. En algunos casos nada. Se ha aportado muchas veces, y eso hay que reconocerlo, en el tipo de ejemplificación, en el uso, en la aplicación que se hace. Pero conceptualmente no. Y entonces yo me atrevo a decir que Andrés Bello tenía bastante razón en lo que tú señalas. Otro concepto que tiene bastante prestigio en la actualidad, que a mí me gusta, que yo lo uso, que es el concepto de emprendimiento, yo lo que digo por ahí también es que ese concepto ya existía. Y existe de muy antiguo, que es el concepto de inquietud. Claro, porque el concepto de inquietud era muy amplio. ¿Abarcaba lo que llamaríamos hoy día el emprendimiento? Bueno, era muy amplio en efecto, y el problema con el concepto de emprendimiento es que muchas veces se lo restringen necesariamente. Por ejemplo, en muchos ámbitos se usa emprendimiento como crear un negocio. Negocio en el sentido no etimológico, en el sentido de empresa. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Pero eso no es correcto, porque, por ejemplo, una persona que va a iniciar un doctorado, un posgrado, eso es un emprendimiento también, en un sentido estricto el término, porque supone una decisión, supone poner en juego algunas capacidades que el sujeto tiene, supone una dedicación, y ojo, supone un conjunto de riesgos. Lo mismo que si tú vas a crear una empresa productiva de cualquier tipo. Luego, hay muchos tipos de emprendimiento, como que alguien quiera escribir una novela, o a alguien se le ocurre escribir un diccionario de creatividad. El matrimonio es un emprendimiento, y caramba que tiene riesgos también, ¿me entiendes? Entonces, la palabra emprendimiento, siendo una buena palabra, en mi opinión, ya existía antes. Pero tal vez no sea tan grave en este caso que se haya acuñado este neologismo. Tal vez, lo que en este caso a mí me parece que no es tan bueno, es que se lo restrinja demasiado. Hay emprendimientos de todo tipo, y todos ellos tienen su valor, su significado, pueden ser aportes, etc. Oye, te quiero meter en temas más delicados y más contingentes, porque, bueno, esto lo digo yo, digamos, es cosa mía, hay como en Chile en los últimos 10 años una tendencia, que uno podría llamar a la efebofilia, a la efebocracia, o sea, como a la idea de que los jóvenes son los que realmente están llamados a comprender la realidad y a gobernar, ¿cierto?, etc., en desmedro de los viejos, ¿cierto?, como que son todos los viejos, ya no entienden nada, ya no saben nada, se tienen que ir todos para acá, son todos corruptos, son todos feos, son todos locos, etc. Y es muy interesante porque eso, como el diccionario lo muestra en muchas entradas, digamos, tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el romanticismo, ¿cierto?, con el culto a la juventud, a esa creatividad desbordada de la juventud, ¿cierto? Pero hay por ahí, en alguna parte del diccionario, una cosa muy interesante donde se explica que hay fases y épocas para la creatividad asociadas a distintos quehaceres. Entonces, por ejemplo, típicamente la creatividad de los matemáticos y los poetas es como entre los 20 y los 40, pero la creatividad, no sé, de los filósofos, los historiadores, es mucho después. O sea, los grandes momentos creativos es mucho después. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de eso, digamos, como los prejuicios que hay en torno a los momentos de la creatividad. Sí, sí, correcto. Ese es un tema interesante y me parece a mí que es clave para entender lo que es la creatividad. O sea, la creatividad es una manera de usar provechosamente y de manera relativamente original lo que tenemos. Lo que tenemos es lo que nos aporta nuestra cultura, nuestra experiencia, las demás personas, etc. O sea, nadie crea de la nada. La creatio ex nihilo no existe. O si existe, solo se puede reservar para el gran hacedor, para un sujeto que es superior. Estamos hablando de creatividad humana. La creatividad humana es tomar lo que tenemos y proyectarlo. No es verdad con provecho, con algún grado de aporte, con lo que sea. Entonces, eso en primer lugar, despreciar la experiencia que nuestra cultura nos ofrece es tonto. Es absurdo. Los sujetos creativos, sobre todo en algunos campos, han debido primero prepararse. Han debido tener primero procesos largos de entrenamiento, por decirlo así. Nadie puede ser creativo en alguna área disciplinaria, científica, si primero no tiene un periodo de preparación. Bueno, eso no es un sentido. En el otro sentido, está esta idea supersticiosa, equivocada, de que la creatividad es cosa de jóvenes. En realidad no es así. Hay tanto prejuicio en la gente joven como entre los viejos. Y hay tanta rigidez, de pronto, en la juventud como entre los viejos. Eso es así. Los prejuicios no son patrimonio de los viejos. No, no, no. Francamente. Pero se han ido generando como imágenes especificadas, cosificadas, que a veces tienen un fundamento que hay que analizar en forma crítica. Por ejemplo, Newton y Einstein, dos científicos espectaculares, no tengo necesidad de repetirlo, ¿verdad? Escribieron sus obras fundamentales antes de los 30 años. Newton, 24, 25, y Einstein más o menos lo mismo. Entonces, a partir de eso, si tú generalizas, tú dices, bueno, en el área de las matemáticas, ciencias duras, pareciera que hay un momento crítico. Y claro, si uno ve esos dos monstruos de la creatividad científica, diría, bueno, sí, seguramente es así. Pero atención, si uno tiene una imagen más extensa y más completa de lo que es la historia de la ciencia, va a descubrir que de pronto hay ejemplos que desmienten lo anterior. ¿No es verdad? Y entonces es verdad que puede ser que en algunas áreas haya tendencias, pero eso hasta aquí no ha podido ser planteado de un modo estricto. ¿Verdad? O sea, hay personajes fantásticos que han tenido creatividad en edades tardías. Tú mismo, que eres un gran conocedor de Andrés Bello, lo sabes, tú mismo me lo decías hace un instante. Pero, por ejemplo, en Platón, por ejemplo, en Eurípides, yo acabo de estar en Barcelona, por ejemplo, Gaudí, son sujetos que incluso alcanzan su mayor cumbre creativa siendo personas mayores e incluso personas para los estándares actuales ancianos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que la creatividad, en síntesis, no es patrimonio de ninguna edad en particular. Oye, ¿sabes que, por ejemplo, yo que soy muy melómano, me acabo de acordar, Giuseppe Verdi, el famoso compositor, sus mejores obras son las de ya cuando estaba prácticamente convertido en un viejo senil. Entonces, mil veces mejores que la de la juventud, que eran todavía cosas todavía muy deudoras del estilo previo, digamos. No, pero ¿para qué decir las últimas? Pero muy por sobre lo que hizo al principio. Entonces, y hay otros casos. O sea, yo creo que, por ejemplo, el mismo Immanuel Kant se hizo mucho más como original, más al final de su vida que en el inicio. Cuando entiendo que en el inicio estaba como muy aferrado a una escuela dogmática, que él, digamos, ¿cierto? Como estaba preso de un estilo y de una usanza de su época que él fue capaz de romper. Pero hay otra cosa que también se menciona, bueno, que lo dice Roberts, digamos, esta idea de que muchas veces el momento de creatividad, el ajá, como tú lo pones, pero también tienes una entrada que es el ajá, el eureka. O sea, ocurre después de un proceso de mucha acumulación, no sé si la palabra es acumulación, como de rigor, ¿cierto? O sea, como de una rutina muy grande. Ahí aparece, después de mucho tiempo, aparece quizás un momento así como epifánico de este tipo de creatividad. Hay una famosa frase, creo que es como de Picasso, que dice que la inspiración existe, pero te tienen que encontrar trabajando. Dice, yo no creo en las musas, pero si bajan, espero que me encuentren trabajando. Ah, ya, exactamente. Eso, eso. Y hay otra que entiendo que es de Tchaikovsky. Todas estas frases son apócrifas o mal atribuidas, pero creo que es de Tchaikovsky, que es como algo así como yo me pongo al piano a las nueve de la mañana y las musas son puntuales. Entonces, claro, también es interesante como también, porque tú, todas estas como otras versiones de la creatividad como que están más ligadas a un hábito, tú también las mencionas en el diccional. Entonces, sería bueno hablar de eso también porque nos ayuda a despejar, como tú decías, prejuicios en torno a la creatividad. Bueno, ciertamente. Mira, está esta idea de la inspiración, asociada a las musas. Tú sabes que de antiguo estas nueve musas que eran las compañeras de Apolo, que te traen la inspiración, Homero y Hesido se refieren a ellas, y todo eso. Como que la idea creativa viene en un rayo divergente, de luz, inesperadamente, sin que ni siquiera uno sepa por qué las musas lo eligieron a uno y no a cualquier otro. Esas son metáforas muy débiles y no son buenas para entender los procesos creativos. A propósito de frase, esto viene de muy antiguo. El propio Sido, apenas un poquito más joven que Homero, decía, antes del mérito, los dioses han puesto el sudor. Ah, mire. Que también es muy bonito, porque dice, no pretenda usted que lo vamos a venir a aplaudir si primero no ha hecho el esfuerzo. Y en efecto, cuando uno examina procesos creativos o momentos cumbres de la creatividad en algunos periodos históricos, que entre paréntesis para mí es la gran fórmula para entender de la creatividad, analizar biografías de sujetos, la historia de ciertos grupos, de personas que han colaborado, o momentos históricos, ¿verdad? Cuando uno examina eso, uno observa que lo que hay ahí es trabajo, es dedicación y es compromiso. Ahora, ¿es lo único que hay? No, no es lo único que hay. Hay además otras cosas. Por ejemplo, las personas creativas, precisamente porque en algún momento se han atrevido a hacer algo que es distinto, primero, han debido soportar el rechazo de su contemporáneo, que a veces se da de manera más amistosa, más amable y a veces de manera más ruda. Como hay ejemplos en la historia de distinto tipo. Pero al mismo tiempo ha debido soportar fracaso. O sea, enfrentar fracaso ya debió superarlo. Porque si una persona se derrumba al primer fracaso, naturalmente mejor se dedica después a algo más seguro. Ha debido cultivar una cierta apertura a la experiencia, cierto manejo de la incertidumbre y una cuestión bastante obvia a esta altura. Mira, de alguna manera ha debido considerarse a sí mismo una fuente válida de juicio. Ah, claro. Si tú no te consideras a ti mismo una fuente válida de juicio y caes y repites esta tonta frase que dice ¿Quién soy yo para opinar? O ¿Quién soy yo para...? Claro, si estás en esa, no vas a atreverte. Luego, el atrevimiento a veces se paga caro. No todos los atrevimientos conducen a buenos resultados. ¿Verdad? Nosotros, desgraciadamente, no tenemos una historia completa de la creatividad fracasada. Que sería fantástico tenerla. Tenemos una mejor historia de la creatividad triunfante. Exitosa, cierto, claro. Exitosa. Entonces, desde ese punto de vista, pretender que la creatividad ha de explicarse por algún acto o momento privilegiado, eso es completamente incorrecto. Y además induce, y esto es más grave, induce a que las propias personas no se preparen, no se esfuercen y no lo intenten. Porque alguna persona, un ciudadano común y corriente, como podemos ser nosotros, podrán decir, bueno, si Leonardo fue creativo, si Gabriela Mistral, si la Violeta Parra, si lo fue la Frida Kahlo, si lo fue Miguel Ángel o lo fue Einstein, etc. Yo que tengo que ver con esas personas, yo evidentemente no tengo esas condiciones. Eso puede ser, o sea, es de hecho bastante torpe, porque en la práctica todos nosotros podemos desarrollar algún grado de creatividad en ciertas áreas de interés que, aunque nos lleguen a cumbres necesariamente muy altas, si pueden hacer mejor nuestra vida y si pueden significar contribuciones en un nivel microsocial o en un nivel personal. Oye, pero hay una cuestión bien importante que tú dices en el diccionario en alguna parte que tampoco me acuerdo, porque yo, como era un diccionario, lo leí, entré por todos los lados, por todas las puertas, digamos. Tiene más de 600 puertas la casa. Entonces, hay una parte muy interesante donde se compara, digamos, a la figura creativa con la figura que se adapta. Entonces, y mira, fíjate porque una cosa que dices ahí es que, bueno, la gente que se adapta, que se está permanentemente adaptando a los consensos, es difícilmente que pueda ser creativa. Porque, claro, porque no resiste. O sea, se lo pone una mayoría, una mayoría eventual o una mayoría episodica y, claro, se siente que tiene que sumarse porque si no va a quedar apartado, va a quedar ridiculizado. ¿Cómo la creatividad funciona en sociedades que son como que tienen tendencia a como aplastar la divergencia, digamos, la actitud minoritaria, ¿cierto? Y a tener, a veces, porque a veces es bueno el consenso, pero también tener a veces como una especie como de idolatría por el consenso, como una obsesión un poco como aplastante por el consenso. Bueno, ese es un tema que hay que trabajar y que yo tengo la impresión de que no está suficientemente trabajado en la literatura porque la literatura sobre creatividad inicialmente está muy psicologizada. ¿Ya? Los sociólogos, los psicólogos sociales, los sociólogos, los antropólogos, inicialmente nos interesaron tanto en el tema, después un poco más. Ya, pero recogiendo el tema, en efecto, a ver, muchas formas de creatividad suponen rupturas, pero no todas, necesariamente, porque hay formas de la creatividad que no implica romper los límites, implica empujarlos un poco, ¿me entiendes? Entonces, no es verdad que toda creatividad suponga, como suele decirse, cambios paradigmáticos brutales. Rupturas. Claro, que trastornan la estabilidad del grupo, del instituto, no necesariamente, pero es verdad que en algunos casos sí, y el sujeto que se atreve tiene que estar preparado para eso. O sea, tú no puedes pretender que si estás proponiendo algo que va contra el sentido de lo habitual, todos vayan a salir a aplaudirte, ni siquiera aplaudirte, sino ni siquiera que te escuchen. Claro. ¿No es verdad? Entonces, ese es un asunto que hay que tener en cuenta. Pero hay otro elemento también que suele descuidarse. Un sujeto creativo, o incluso un sujeto extraordinariamente creativo, no supone, y en la práctica nunca ha sido así, que sea rupturista o creativo o innovador en todo o en cualquier cosa. Yo te acabo de mencionar que estuve recién en Barcelona, me interesé la obra de Gaudí, que desde luego yo conocía. Gaudí fue un sujeto extraordinariamente conservador en materia religiosa. Ah, sí, absolutamente. Extraordinariamente conservador. Y sin embargo, en arquitectura, desde la época en que estudiaba arquitectura, era un sujeto terriblemente incómodo para sus propios profesores, porque él nunca estaba de acuerdo con lo que era habitual, con lo que era característico, con lo que a todos les parecía que era correcto. y terminó imponiéndose, como sabemos, pero primero no sin dificultad y enseguida, siendo un sujeto ya mayor y relativamente consagrado, comenzó a recibir críticas muy fuertes de profesionales más jóvenes de la arquitectura que consideraban que él ya estaba un poquitito anacrónico, ¿me entiendes? Él, sin embargo, persistió. Él tuvo suficiente voluntad para llevar adelante sus convicciones y logró el éxito que sabemos que tiene. Pero si uno observa en otras cosas, él fue un sujeto muy conservador y no solo eso, sino que en otras cosas ni siquiera fue un sujeto exitoso. Él nunca se casó porque la proposición matrimonial que hizo en su oportunidad muy convencido le fue rechazada. No prosperó. No prosperó. Claro. ¿Verdad? Entonces, uno tiende a pensar que las personas creativas son al mismo tiempo muy abiertas a la experiencia en todos los campos no es así. Salvo que a mí se me escape algún ejemplo por ahí, pero no es así. O que fue también en esto que uno ha de suponer que no habrá sido bastante bueno en cualquier otra cosa o en la mayoría de las cosas que se propuso. Tampoco es así. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque los creativos finalmente son seres humanos que han elegido un campo de actividad, tenían su corazoncito puesto allí por alguna razón que no siempre podemos saber en algunos casos con algunas condiciones especiales, en otro caso no tanto. Déjame ponerte un ejemplo para cerrar esta parte. Darwin, que quedó a cada vez que es un sujeto que rompió algunas tendencias y produjo algunos conflictos que hasta el día de hoy nos tienen entretenidos, ¿verdad? Bueno, ni hablar de eso. Darwin, Darwin, el mismo se pregunta en su autobiografía ¿cómo es que yo logré las cosas que logré siendo yo un sujeto comunigüente? Yo no creo tener habilidades especiales y el mismo se contesta y dice pero es probable que sí las tenga. He sido un sujeto muy tenaz, muy comprometido, muy paciente y me he dedicado muy firmemente a aquello que me propuse. Incluso dice otra cosa, yo en un momento determinado tomé conciencia de que cuando me hacían críticas negativas duras tendía a olvidarlas. En cambio cuando me hacían halagos esas se me quedaban en la memoria porque era fantástico para mí. Entonces tomé el hábito de anotarlas y después pensar sobre ellas y en muchos casos eso me sirvió para superar. Entonces ahí tienes tú un caso de un sujeto que además tiene la gran virtud de que tuvo una sola gran idea si tampoco fue tan divergente estoy simplificando tal vez pero digamos no fue un sujeto como Picasso que a lo largo de su vida tuvo periodos y millones de ideas distintas e hizo distintos tipos de arte. No, él tuvo una gran idea una idea muy potente y la llevó adelante pero ¿con qué cualidades? Justamente teniendo paciencia teniendo dedicación y siendo un sujeto tenaz ¿verdad? Y aún así él tuvo que enfrentar el repudio su época repudio que como tú sabes al principio él no quiso enfrentar pero que finalmente se decidió por hacerlo. Entonces también metiéndose en esa parte biográfica de los sujetos creativos uno termina descubriendo distintas cosas la primera que uno descubre que son seres humanos tan vulnerables como cualquiera de nosotros. Oye ¿y qué es como de los usos como declarativos de la creatividad? Hay un concepto ese yo no lo conocía como de como de creatividad como de espejo retrovisor digamos como ¿qué? O sea porque uno ve como eso o sea hay gente que las universidades las empresas muchas veces hablan mucho de la creatividad o de innovación o las políticas públicas pero a la hora los que hubo como que no son eso ¿qué pasa con eso? Es que mira tú sabes muy bien que las palabras tienen historia las palabras tienen partida nacimiento a veces no sabemos bien exactamente cuándo nació la palabra pero a veces sí lo sabemos las palabras tienen biografía porque van mutando van cambiando unas palabras que al principio significaban una cosa después terminan significando otra entonces trabajar con las palabras porque además para definir palabras hay que usar otras palabras es un tema entretenido pero al mismo tiempo bien complicado y es difícil alcanzar como como consenso así entonces pasa con algunas palabras que tienen buena prensa que son palabras que suenan bien que tienen una carga simbólica positiva favorable y hay otras que pasa lo contrario no es verdad la palabra democracia suena fantástico y todos queremos ser demócratas y tú sabes que con la pobre democracia se han cometido también muchos abusos para no seguir con la ejemplificación hablemos de la creativa hoy día la palabra creatividad es una palabra prestigiosa la palabra creatividad no existió siempre fue incorporada en el diccionario de la lengua española recién a la altura de la década del 80 digamos tampoco antes existía creador y creación pero no no creatividad por ejemplo hoy día reconocemos a santo Tomás de Aquino como un sujeto extraordinariamente innovador pero el historiador medieval Le Goff dice el pobre Tomás de Aquino se hubiera revuelto en su tumba si supiera que lo están llamando innovador porque él nunca quiso serlo él no quería introducir cosas nuevas él quería simplemente esclarecer cuestiones que eran tradicional y que ya estaban según él bien establecidas porque tenían que ver con la verdad ¿me entiendes? entonces volviendo a la creatividad lo que pasa es eso que la palabra creatividad es una buena palabra con una carga simbólica potente en sentido positivo todos queremos ser creativos del mismo modo que todos queremos ser inteligentes y todos queremos que nos vean como un sujeto democrático y tolerante pero en los hechos en la cruda realidad muchas veces eso toma tiempo toma mucho esfuerzo y probablemente tampoco somos muy capaces entonces a veces la creatividad se formula en el nivel del discurso y termina no expresándose en una materialidad más concreta oye y para ir terminando Ricardo hay una frase muy así como una frase para el bronce que tú tienes que dice cuando dice el adanismo no existe yo creo que es muy interesante que hablemos un poco de para terminar del adanismo ya porque eso quizás podría ser considerado como una especie como de forma viciosa de la supuesta creatividad y también nos trae a situaciones como actuales yo creo o sea no creo con esto como hacerte decir cosas que yo diría digamos pero pero para qué hablo un poco de eso para terminar me gustaría que tematizaras tu frase para el bronce el adanismo no existe si esa frase si yo la digo por ahí pero yo no inventé la expresión adanismo que es un neologismo pero que a mí me gusta yo lo encuentro muy bueno muy bueno como tal a ver yo ya lo dije la creatividad es una manera de utilizar lo que tenemos es hacer un uso infinito de de recursos que son necesariamente finitos es ocuparse de lo probable pero también de lo de lo de lo improbable entonces hay que hay que ser capaz de apropiarse de los elementos que están disponibles y es una torpeza despreciar esa experiencia que está a nuestra disposición eso es una torpeza en política ocurre eso que de pronto generaciones jóvenes en su entusiasmo en su delirio a veces desprecian a generaciones anteriores eso está mal no está mal las generaciones jóvenes tienen derecho a criticar al viejo y porque uno porque uno les negaría ese derecho claro el punto es que sea una crítica que pudiera ser debatible y que estuviera argumentada mira yo he enseñado filosofía en otros momentos y yo aprendí en la filosofía algo que yo repito lo enseño a mis alumnos nadie puede pensar si no conoce lo que han pensado otros en filosofía eso aunque no se diga eso es algo muy concreto cuando tú entras a la filosofía vas a leer a los autores clásicos ¿no es verdad? y probablemente en ciencias sociales en ciencias políticas ha de ocurrir lo mismo a veces en algunas ciencias duras como la física no ocurre porque nadie ningún estudiante de física hoy día lee a Newton pero es porque Newton está tan incorporado hoy día que ya no es necesario pero no en filosofía no en ciencias sociales no en humanidad no se puede pensar sin conocer lo que han pensado otros porque significa sencillamente desaprovechar un recurso que está disponible y significa que tú corres el riesgo de reinventar la rueda o redescubrir la cordillera de los Andes entonces cuando eso ocurre en la política o en la propia experiencia personal eso es una torpeza y va a volver a ocurrir y ocurre y va a volver a ocurrir o sea por decirlo por llamar la atención sobre eso yo creo que no vamos a eliminar ese riesgo pero hay una frase que yo me abordé recién de Andrés Bello cuando discutía con los jóvenes de su época sobre cómo se debía escribir y estudiar la historia entonces él dice algo así como que realmente es como una fatalidad tener que recurrir a la experiencia de otros anterior a la nuestra pero es esa misma fatalidad la que nos da la libertad porque sin esa fatalidad no tendríamos nuestra libertad nuestra específica forma de libertad y tal vez lo que pasa ahí es que nos negamos a esa fatalidad tener que recurrir necesariamente a ver lo que los anteriores han hecho porque pensamos que así vamos a ser libres cuando en realidad el problema que termina ocurriendo es que no somos libres precisamente por no haber visto eso que teníamos que obligatoriamente fatalmente observar creo yo cierto oiga Ricardo muchísimas gracias hemos estado muy interesados en esta conversación yo la he disfrutado muchísimo y además que este libro se lo recomiendo a toda la gente o sea no es un libro para así decirlo solamente para gente académica es un libro que puede ser leído por cualquier persona cierto porque además que la prosa es muy accesible es muy pedagógica entonces se sigue con mucha facilidad y además está muy bien documentado así que muchas gracias Ricardo por estar con nosotros bueno gracias a ti ciertamente un verdadero placer para terminar déjame hacerte un aporte a propósito de frase tú conoces bien Andrés Bello ciertamente no es mi caso pero hay una frase fantástica de Cicerón que dice queremos ser esclavos de la ley precisamente para ser libres te fijas o sea la libertad no tiene que ver con hacer lo que uno quiere exactamente lo que quiere porque eso significaría que no habría libertad para nadie la libertad tiene que ver con poder tomar decisiones de manera autónoma con poder asignar valor a las cosas pero a partir de ciertas estructuras o de ciertos comunes acuerdos que son los que harán posible la convivencia exacto entonces en ese sentido claro ahora con la creatividad pasa lo mismo la mayor parte de los creativos no fueron sujetos ni anarquistas ni terroristas ni rupturistas los hay los hay sujetos inadaptados eso es cierto pero si uno mira en general y hace un recorrido amplio no no la mayoría muchos sujetos creativos fueron sujetos perfectamente comunes y corrientes que regaban el pasto y iban al supermercado y asistían a las reuniones de padres y apoderados del colegio de sus hijos ¿me entiendes? a pesar de que en su campo de actividad que podría ser por ejemplo un campo disciplinario científico ellos estaban en la vanguardia incluso produciendo rupturas interesantes bueno eso ha sido un placer también para mí Joaquín muchas muchas gracias y a los que nos escuchan los esperamos en un nuevo episodio de Depósito de Libros ¿sabes? 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 ¿sabes?